Hola. Bueno, como dijeron, muchas gracias por invitarme. Me llamo Rocío y estudié arquitectura, pero nunca me dediqué a la construcción de edificios, sino que me dediqué siempre a la construcción de proyectos de tipo impacto. Entendí que de edificios, con la arquitectura y el diseño, podía generar primero objetos, y fue un poco lo que empecé a diseñar. Hace 15 años empecé con una empresa que hacía productos a partir del descarte de fábricas de botones. Hacíamos elefantes, como este que están viendo, y también hacíamos toda clase de accesorios, como este que tengo puesto. Y con esos descartes, que les damos una segunda vida útil, logramos empezar a generar este negocio. Y ese hobby, ese emprendimiento, terminó siendo una empresa y así entendí cómo haciendo crecer una empresa se puede llegar a generar un gran impacto. Hoy esa marca y empresa se llama Papa y es una empresa B certificada que da trabajo a una comunidad de 50 mujeres reutilizando descartes. O sea, empezó a hacer el diseño para darle otra vuelta a los descartes y también para generar impacto ambiental. En la fábrica donde producimos estos productos que se llama Darabi, generamos a partir de diversos materiales, productos que generan todo este impacto en la comunidad. Y así fue que me fui dedicando a la parte de diseño sustentable y vi cómo a partir del diseño podía generar este impacto. Y crecimos todos los años desde que empezamos allá por 2010. Estos son los últimos años de la fábrica y siempre seguimos creciendo y cada vez empezamos a dar más trabajo y también a reutilizar más descartes. El año pasado utilizamos más de 7 toneladas de descarte y con eso generamos toda esta línea de productos y generamos estas oportunidades de trabajo para mujeres de la comunidad. Pero cuando pensaba en las 7 toneladas y todo lo que veníamos usando y todos estos materiales magníficos que recuperábamos de diversas industrias, siempre había algo que me hacía mucho ruido, que tenía que ver con qué pasaba con todo el resto de los materiales que se usan, ¿no? Y hay uno en particular que me preocupaba. A medida que fuimos creciendo, cada vez se acercaban más empresas a decir qué pueden hacer con nuestros descartes. Y siempre nosotros nos enfocábamos en descartes industriales, que son esos descartes que salen de la fábrica directo al relleno sanitario. Pero, ¿qué pasa con todos esos materiales que consumimos diariamente? Y ese material que más me preocupaba era el plástico. Y así como nosotras reutilizamos 7 toneladas de materiales, hay 8 millones de toneladas de plástico que ingresan en el mar cada año. Y este problema, que no es menor, empezó a meterse en mi cabeza. Y así como se metía en mi cabeza, lo compartía con una amiga, que hoy es mi socia, que se llama Tati, con quien nos empezamos a hacer más preguntas sobre el problema del plástico. ¿Y cómo se podía cambiar este problema? ¿Cómo podíamos cambiar de una manera sistemática, sistémica y en escala este problema? Para contarles un poco, cuando fuimos investigando sobre este problema hace 3 años, cuando empezamos de Unplastify, estos son 3 datos que nos dejaron bastante preocupadas. No sé si saben, pero cada uno de nosotros consume 45 kilos de plástico por año. Y el 42% de eso, que es casi la mitad, es descartable. O sea, que estamos usando un material que dura por siempre porque no se biodegrada. Eso que dicen que el plástico, la bolsita de plástico dura 400 años, no. Se convierte en microplásticos. O sea, estamos usando un material que dura por siempre de manera descartable en la mayor parte de las veces. Y yo me dediqué mucho tiempo a la parte de reciclaje, reutilización, gestión de residuos. Pero de estos materiales, como el plástico en particular, solo el 9% se recicla. Entonces, cuando hablamos de reciclaje, es algo que tenemos que hacer y son esfuerzos que hay que seguir acompañando, pero claramente no son suficientes. Y por eso, 8 millones de toneladas o 800 torres e ifeles de plástico ingresan en nuestros océanos cada año. ¿Y esto qué hace? Aparte de esas islas gigantes de plástico que vemos en los documentales, afecta a los ecosistemas, entra en la vida marina y de esa manera se va metiendo en todo el sistema. Cambia el funcionamiento de los océanos, que son reguladores de temperatura, cambia la vegetación y los animales que están en los océanos, pero sobre todo en esas especies afectadas también estamos nosotros. Entonces, ¿qué pensamos cuando empezamos a ver cómo cambiar este problema? Pensamos en que tal vez la solución no tenía que ver con gestión de residuos, tenía que ver con cerrar la canilla, cerrarle la canilla al plástico. ¿Cómo podemos hacer para evitar? Por eso fue que cuando empezamos con Amplastify, nuestra empresa, empezamos con la bandera de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el uso de plásticos? Y así nace Amplastify, que es esta empresa que se dedica a cambiar la relación humana con el plástico. Creemos que nuestra relación está totalmente fuera de control, que empezamos a usar un material descartable de manera masiva, descontrolada y sin darnos cuenta que el material lo descartamos, pero perdura por siempre. Por eso Amplastify se dedica a desplastificar. ¿Qué es desplastificar? Es una palabra que inventamos, que quiere decir minimizar el uso de plástico descartables de manera sistémica, a través del rediseño de hábitos, operaciones y normas. Por eso trabajamos en todos estos distintos niveles. No nos dedicamos solamente a concientizar, queremos accionar hacia el cambio, queremos multiplicarlo porque siempre recuerden, hay 8 millones de toneladas que ingresan en el océano cada año. Por eso siempre decimos que el problema no es el material. El plástico es un material formidable, es liviano, es barato, es útil, es fácil de usar. El problema es cómo lo estamos usando. Entonces no estamos en contra del plástico, si bien nos llamamos Amplastify, sino que nos dedicamos a ver cómo podemos prevenir el uso, el mal uso de este material cuando se usa de manera descartable. Por eso trabajamos en distintos niveles y nos dedicamos primero a los desafíos educativos, que son proyectos y programas que implementamos en instituciones educativas, en las que acompañamos a jóvenes a generar estos cambios en su comunidad. Luego trabajamos con muchas empresas en las que acompañamos en procesos de desplastificación, tanto de sus comunidades como de sus operaciones, y también apoyamos e impulsamos políticas públicas que regulen el uso de este material. Ahora bien, ya les conté un poco todo lo que vengo haciendo y creo que deben haber entendido que tengo una obsesión por sistematizar y por la escala. Bueno, en Amplastify compartimos esa visión y esto de que para hablar de impacto tenemos que hablar de escala, de crecimiento. Y venimos trabajando hace tiempo en este problema y nos dimos cuenta que no es suficiente, que hay que hacerlo más rápido. ¿Cómo podíamos hacer para escalar nuestro impacto, para llevarlo a otro nivel? Y ahí es donde empezó a entrar la tecnología. Como les decía, soy arquitecta, me dediqué al diseño de otras cosas y últimamente me estoy dedicando al cambio, al diseño sistémico. Y en un sistema, para rediseñarlo, para cambiarlo, como por ejemplo el sistema de plásticos, lo que hay que hacer es dar vuelta a los incentivos. Hoy no hay incentivos para dejar de usar plástico. Vuelvo a decirles, el plástico es un material increíble. Es liviano, es barato, es fácil. Entonces, es muy difícil a veces ir por una alternativa. Pero empezamos a pensar y a preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para dar vuelta a ese incentivo? ¿Cómo podemos hacer para que los esfuerzos empiecen a alinearse hacia la desplastificación? Les cuento un poco el contexto más global del problema del plástico para que también entiendan la dimensión. A nivel internacional, ya hay tendencias que están empezando a apoyar esta regulación del uso de plásticos. Se está empezando a discutir en la ONU un tratado de uso de plásticos, que esto es a nivel internacional. También desde el sector público, desde la parte que nosotros acompañamos en políticas públicas, si ustedes lo están viendo, ya hay muchas regulaciones que empiezan a minimizar el uso de plásticos y a limitar cómo se usa este material. Y también desde el sector financiero, hace varios años ya, que es una tendencia, las inversiones que implican cambios en la operación de las empresas respecto de cambio climático, gobernanza, sustentabilidad. Eso también es una tendencia que se está empezando a valorar. Y a nivel sector privado, hay muchas empresas, muchas con las que trabajamos desde Amplastify para acompañarlas en procesos, que ya están haciendo declaraciones y están poniéndose metas que después las miden también para reducción del uso de plásticos. Todo esto responde también a una gran tendencia mundial que es la del consumo responsable. Hay muchos consumidores que ya cambiaron su hábito de uso y de compra por las causas que siguen y los problemas que les importan sociales y ambientales. Y eso es algo que hace que haya un incentivo, el incentivo reputacional. Las organizaciones, las empresas con las que nosotros trabajamos, en general, lo hacen porque quieren darle una buena respuesta a estas comunidades que lo siguen, a estos consumidores, a estos inversores. Por eso es que nos dimos cuenta, pensando cómo escalar nuestra misión, cómo llevar a otro nivel nuestro propósito y multiplicarlo, que había algo que nos podía servir, que era la idea de pensar en una certificación. Muchas empresas, cuando trabajan con Amplastify, quieren contar que hicieron las cosas bien, quieren ese sellito de desplastificación al final del camino. Entonces dijimos, bueno, quizás el camino para multiplicar nuestros esfuerzos es trabajar con un modelo de certificación. Y ahí lo que hicimos fue analizar las certificaciones existentes. Lo que nos dimos cuenta cuando hicimos este camino de análisis de las certificaciones para ver si esa era una forma de multiplicar los esfuerzos y dar más visibilidad a la desplastificación, es que las certificaciones que conocemos y las que estudiamos se enfocan primero más desde un lugar de gestión de los recursos, gestión de los residuos. No había certificaciones que trabajaran sobre el problema de plásticos del lado inicial, desde esto que queremos hacer nosotros, que es darle valor a la prevención de plásticos. Y por otro lado, también, como no nos cerraba ese modelo de certificación, nos dimos cuenta que tampoco podíamos ser nosotros los que íbamos a inventar una nueva certificación. Desde Amplastify tenemos muchas ganas de probar el problema, pero no nos creemos que somos lo único y necesario para hacerla. Y empezamos a pensar en cómo son las certificaciones que más usamos, cómo son las validaciones que más usamos. Y lo que nos vino a la cabeza tenía que ver con los sistemas de validación que usamos todos los días. Cuando elegimos ir a un café en algún lugar que no conocemos y no sabemos dónde sentarnos un rato a trabajar o simplemente juntarnos con algún amigo o amiga a tomar un café, tal vez nos fijamos en el rating que tiene en Google Maps, nos fijamos cuántos puntos tiene. O tal vez, cuando queremos comprar un producto, muchas veces lo miramos online, nos fijamos comentarios de otros, fijamos cuántas estrellitas tiene, aunque ni lo fuéramos a comprar online. Estos sistemas de valoración colectiva son sistemas a los que estamos más acostumbrados a usar. Y ahí empezamos a pensar en esto de la valoración colectiva de la comunidad y cómo podíamos usar esa valoración de la comunidad para generar este nuevo incentivo. Y ahí fue que llegamos a las nuevas redes. Recuerden siempre que yo soy arquitecta y que les estoy por hablar de blockchain. O sea, la idea de esto también es que ustedes entiendan que esto es una solución que entendimos que podía resolver un problema y que es una tecnología aplicada a esto. No necesariamente tiene que aplicarse a todas las cosas. Pero aquí encontramos algo que lo puede unir. ¿Por qué? Porque en las nuevas redes tenemos esta forma de poder conectarnos. Cada usuario puede ingresar a través de su billetera, conectarse a una red donde puede generar esta red de validación y a partir de esa validación genera esa certificación de desplastificación. Y empezamos a unir los puntos de cómo se podía utilizar esta nueva tecnología en la cual hay redes que se construyen de usuario a usuario y generan estos movimientos. Esta comunidad que participara de la certificación. Así es que nace este proyecto que se llama UPF Coin, que es un protocolo de certificación, de desplastificación autónoma y descentralizada. De desplastificación porque es lo que hacemos y autónoma porque se va a manejar con una organización descentralizada y autónoma. Y también es descentralizada porque justamente todos los usuarios van a poder participar de este sistema. ¿Cómo van a participar de este nuevo modelo de certificación que estamos explicando? Primero les voy a contar por qué elegimos usar esta tecnología. Tiene que ver con lo que les decía recién de que en blockchain cada usuario se puede conectar con esta billetera a una red en donde puede interactuar y recibir algo por esas interacciones. Entonces, cada uno puede también proteger su identidad pero conectarse en esta red. También nos interesaba mucho el tema de la trazabilidad del registro de los datos. En el problema de plásticos hoy hay muchos datos que nos están faltando. Nos falta entender cuánto consumen las compañías, nos falta entender cómo se divide el plástico que se produce y que se inyecta en el sistema. Entonces, de esta manera también estamos generando un registro donde como las interacciones van a ir quedando registradas, vamos a poder ir entendiendo eso y lo van a poder ver todos los usuarios. La idea de este sistema es que una vez que publicación la va a validar una red de validación y luego de eso se emite este token que da valor a ese trabajo. Y este token representa una tonelada de plástico evitado. Es decir, la empresa que haya hecho este trabajo ya tiene que haber demostrado que evitó plástico durante un año y toda la red de validación va a ser quien lo dé. Como les contaba antes, hay una valoración que va a ir aumentando en el mercado a medida que estas tendencias que venimos viendo vayan sumándose a este camino. Entonces, para hacerlo bien fácil, yo tengo una cadena de restaurantes que entrega comida para llevar. Dejo de usar bandejas de plástico y cambio por bandejas de papel o de cartón. Al año siguiente puedo mostrar con la documentación cómo trabajaba antes con plástico, ahora trabajo con cartón y la diferencia que estoy generando es lo que me puedo postular a recibir en tokens. Va a pasar por una red de validación. La primera parte de la red de validación es automatizada, es un sistema en el que estamos trabajando y luego va a haber validadores que van a ser personas capacitadas que van a poder ver la documentación y decidir si necesitan más, si lo aprueban o si lo denegan. También estamos pensando en un sistema de validación comunitaria que sea la tercera instancia donde se audite todo este sistema de validación. Pero recién ahí se emite el token. O sea, para cada token atrás hay una tonelada de plástico desplastificada. Y cómo entran los otros actores en este sistema y cómo se integra con la comunidad. Vamos a estar generando esta organización que es la que va a regular el token. Y, por ejemplo, hay entidades que se convirtieron, como yo, con mi cadena de restaurantes que dejé de usar plástico para mis bandejas, yo voy a poder hacerme de esos tokens habiendo presentado el trabajo. Pero por otro lado, también va a haber quizás inversores que quieran apoyar nuestro propósito y que puedan comprar estos tokens para apoyar este propósito de la desplastificación, dándole valor. También tenemos empresas que están generando alternativas. La persona que me vende las bandejas de cartón, esa empresa que está generando un producto alternativo participa del sistema porque puede decirle a sus compradores que ahora, comprándoles, van a tener este otro beneficio. O sea, si a mí me compras las bandejas de cartón, luego vas a recibir también estos tokens. De esta manera se van integrando al sistema. Pero algo que nos interesa mucho también son aquellas empresas que tal vez no pueden cambiar sus operaciones para dejar de usar plástico todavía. Les vamos a dar unos años. Esas organizaciones lo que pueden hacer, al igual que pasa hoy con los bonos de carbono, que hay organizaciones que son carbono neutrales, estas organizaciones offseteadoras, como les decimos, podrán offsetear su huella de plástico comprando tokens de otras entidades que ya se hayan desplastificado. Como ven, de lo que estamos hablando es de un sistema, de un nuevo mercado que le da valor a la desplastificación. Y eso es lo más interesante de este token, que de repente este criptoactivo va a generar este incentivo hacia el cambio. ¿A dónde estamos? Terminamos la primera emisión del token el año pasado a fin de año que emitimos los tokens correspondientes al trabajo de desplastificación que hicimos como organización en Amplastify. Ahora estamos cerrando la primera ronda de inversión y a partir de enero ya vamos a estar trabajando en el fortalecimiento de la comunidad. Pero lo más interesante de esta instancia, antes de pasar a lo que viene, es que estamos juntando validadores. Queremos que ustedes también formen parte de este sistema. Porque lo que venimos haciendo acá es un proyecto para darle valor a la desplastificación, pero lo que lo impulsa es una... En armar esta gran comunidad que forme parte tanto de la red de validación... Plastificándose con la validación de la comunidad. No duden en no tenerle miedo a la tecnología. Preguntas que quieran en el chat.